Bueno, la verdad que estamos muy contentos, creo que han sido dos días históricos para La Rioja, para Chilecito, pero bueno, fundamentalmente con lo que queda para trabajar en el futuro, que nos genera muchísimas expectativas, creo desde lo más general a lo particular y en el área que nos toca, el mensaje del presidente ayer ha sido muy claro respecto a la necesidad de desarrollar el norte del país y puntualmente brindar herramientas para generar trabajo genuino, trabajo en el sector privado en La Rioja, más allá de distintas obras de infraestructura, de vivienda, que claramente son importantes, pero un poco para referirme al tema que tiene que ver con la cartera que el gobernador nos ha confiado para conducir. Ministro, el gasoducto seguramente es muy pero muy importante, como así también todo lo que es el apoyo, principalmente para lo que son las empresas radicadas en el parque industrial, ¿no? Sí, la verdad que el gasoducto es una obra que tiene dos fines o dos objetivos, por un lado y sin duda es el gas natural para nuestra gente, pero por otro lado el gas natural es una de las condiciones necesarias para pensar, por ejemplo, parques industriales en los llanos o por ejemplo para tornar más competitivo, en el caso de Chilecito, alguna de las industrias que tenemos aquí, lo sustituto de eso, el fuel oil, lo cual es muy caro y también no es bueno para lo que es el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, puntualmente, y el ministro Matías Culfo afirmó con el gobernador, yo para destacar, como decimos, a los que compete al área, cuatro cosas, la más importante creo yo, y en esto que decimos, la necesidad de generar mecanismos distintos para equilibrar las asimetrías, la más importante, un convenio conjunto entre La Rioja y Catamarca que prevé y tiene por objetivo generar mil puestos de trabajo, 500 puestos de trabajo en Catamarca, 500 puestos de trabajo en La Rioja, en el sector de confección textil o en el sector calzado. Nosotros tenemos muchas expectativas de esto, entendemos que esta herramienta que consiste en poder devolverle a cada empresa que invierta, que genere un puesto de trabajo nuevo en estos rubros, devolverle una parte importante del sueldo, ¿no? Esa parte tiene que ver con la compensación, con la compensación que significa producir acá en nuestra provincia, lejos de los centros de consumo, versus producir en el centro del país. Por otro lado, se ha dado un apoyo muy importante, y en forma concreta con un aporte no reembolsable de 15 millones de pesos a vivero del oeste, Zapem, que es una empresa de biotecnología que está desarrollando la industria del aceite de cannabis. La nación y la provincia lo comparten, tiene una visión muy concreta respecto de la posibilidad de esta nueva industria, de esta nueva industria que ya está desarrollada en distintos lugares del mundo y que tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, lo que es la salud pública, la posibilidad de aliviar y de generar soluciones concretas, estudiadas, que se aplican en muchos países a distintas dolencias, enfermedades, que es muy importante. Y por el otro lado, empezar a cambiar algunas cosas de nuestra matriz productiva por esta industria que tiene muchísimo valor agregado y que tiene especialmente valor agregado en la exportación y la generación de divisas. Federico, un Estado presente que genera obra pública, obra pública que se traduce también en la generación de empleo. ¿Qué le transmite eso por el alto volumen de inversión que se transmite? Sí, la verdad que la obra pública está siendo uno de los principales sectores que está traccionando la recuperación de la economía del país. Dentro de eso, la provincia, ayer se han anunciado muchísimas obras, muchísimas viviendas y, como decíamos, si bien apuntan a generar soluciones habitacionales o, en otros casos, obras de infraestructura, como el hospital que se va a empezar a construir aquí de grande envergadura, tienen un alto impacto en la generación de trabajo y en la generación de movimiento económico en nuestros corralones, en el que vende materiales de construcción también. Ministro, ¿promoción industrial? Se ha tocado el tema en profundidad. No, en realidad...